El Ministerio de Economía lanzó una nueva plataforma que servirá para potenciar las exportaciones del país. La herramienta además permitirá conocer los aranceles, los acuerdos comerciales vigentes y los productos claves para hacer negocios. En el primer trimestre del año las exportaciones sufrieron una desaceleración por diferentes razones. Esto es natural dentro de los meses de enero y febrero, los pedidos se están en ese momento haciendo. Y por eso es que los sectores textiles, por ejemplo, tienen una leve disminución. Por eso el Ministerio le apuesta a mejorar el flujo de las mercancías a través de una plataforma que permitirá ampliar el mercado exportable. Vean las condiciones que puede entrar su producto al mundo y el lugar de destino también. Ahí pueden ubicar cuál es el mejor punto para distribuir. Además se detallarán los aranceles que deben pagar los productos en cada país y los acuerdos comerciales vigentes. La herramienta permite analizar a profundidad cada mercado y también hacer una caracterización de nuestra oferta exportable y de esa manera determinar qué productos tenemos potencial en determinados mercados. Además posee todo un análisis a nivel de perfiles logísticos. Las autoridades aseguran que con el sistema de inteligencia comercial habrá mejores oportunidades para los exportadores reduciendo tiempo y costo. Analizar mercados potenciales, comparar mercados respecto a determinados productos, analizar qué productos también tienen más oportunidad en distintos mercados. Esto va a servir, por ejemplo, para que los empresarios puedan tomar decisiones. La plataforma estará disponible en el sitio web del ministerio a partir de este martes.